Mi primer encuentro con la música creo que ha sido dentro del vidente materno de mi madre. Vengo de una familia de folclore, folclorista, donde todos y todas en algún momento han cantado o tocan algún instrumento. Para mí la música representa mi identidad, mi manera de ser. Mamá, vamos a cuidarla como pa' amarla. Aunque no pude desarrollarme como cantante por el hecho de tener vergüenza, también la cuestión de ser una mujer trans. La música la verdad es que representa muchas cosas. El amor, lo que he transitado, lo que he sufrido. Me marcó mucho porque la verdad la música fue mi compañera. Y mi primer encuentro con la música ha sido a los ocho años, cuando canto por primera vez en la escuela. Siento que es algo de mí que quiero contar, quiero decir, quiero expresar. Y para mi identidad también porque soy yo, digamos, desde un lugar súper genuino. Otra tarde que pasa sin decir. Me he criado naturalmente con la música y creo que vivo y existo por la música. La música y mi identidad es la que busco todos los días y elijo llevar a través de ella mi tierra. Creo que cuando tenía cinco años, a mi mamá le gustaba mucho escuchar Luis Miguel. Mientras limpiaba a un montón de volumen, ahí he empezado a encontrarme con los sonidos y las armonías. Mi música y mi identidad es la forma en la cual yo elijo transitar mi vida en este mundo hoy. Yo uso la música para expresar todo tipo de emociones y más que nada de salir de situaciones que para mí han sido súper difíciles. Porque así es, porque así es, si todo lo que me hiciste no estuvo bien, no tiene por qué volver a ser. Porque volver a ser, hay tanta gente por conocer. Para mí mi música es la representación de todo mi sentir, la transparencia de mi cuerpo y de mi forma de ser. Es la libertad de lo que soy y de lo que quiero ser. Pero no te creo, lo siento. Si me alejo, lo siento. No quiero hacer lo incorrecto. Estoy a tiempo, estoy a tiempo de salvarme. Real encuentro así, teniendo mi propio instrumento, ha sido a los 12 que cuando mi papá me ha caído con la batería de sorpresa y para mí ha sido el mejor momento de mi vida, la verdad. Creo que nada, me dedico a hacer muchas cosas, soy DJ, soy música también. De eso se trata como que está mezclado ahí lo no binario con, o sea, sería lo diverso con qué es la identidad de género y también lo que me dedico, qué es la música. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!